Bien, ya estamos en nuestro bloque de salud al día y atención con esto que vamos a tratar con María Dongo que como siempre trae sus alimentos aquí muy bien y que tienen toda la energía necesaria Mari para poder cerrar bien este 2023 que ya falta poquito y arrancar con todo el 2024 también. Así es Luchito, todos nos preguntan, ya siento que no puedo más, cada día lo siento más largo. Estamos llegando con la justa. Faltan cuatro días nada más para terminar este 2023 y sentimos que a veces nos falta energía, estamos cansados, queremos dormir, no tenemos energía y vitalidad para poder terminar nuestras labores, nuestro día a día, el trabajo, las compras, el estrés, el tráfico, en fin todo. Pero, te tengo la solución, porque si nosotros lo que necesitamos es más energía, más vitalidad, muchas veces recurrimos al cafecito o algo que nos dé momentáneamente energía. El chocolatito, el chocolatito. O algo dulce, pero eso no es lo más adecuado porque para tener mayor energía, mayor vitalidad, la alimentación juega un papel muy importante. Tenemos que alimentarnos de una manera adecuada, con más nutrientes, más vitaminas, porque te pongo un ejemplo. Nuestro cuerpo, imagínate que es una máquina. Si nosotros a esa máquina le ponemos un combustible de mala calidad, un combustible chatarra, por decirlo de alguna manera, de repente sí, al inicio va a arrancar bien, pero luego se va a malograr, va a requerir un mantenimiento. A cascabelear, va a, digamos, a requerir un mantenimiento o se va a malograr simplemente. Nuestro cuerpo es una máquina y nuestro combustible son los alimentos. En la medida que nosotros escojamos alimentos saludables, ricos en vitaminas, con carbohidratos, pero de buena calidad, no carbohidratos como la harina blanca, el pan, el azúcar, sino alimentos que verdaderamente sean nuestro mejor combustible, sobre todo si queremos cerrar este 2023 con energía y empezar nuestro 2024 con energía, vitalidad, celebrar, bailar y en fin, todo. Vamos a escoger el combustible premium entonces, Mari, con tus alimentos. Y eso lo tenemos en las frutas, en los vegetales, en las menestras, aunque no lo crean, muchas veces dicen, ay no, las menestras me van a engordar, son una rica fuente de energía. ¿Qué nos has traído aquí? Ahí tenemos frejoles, lentejas, nuestro cuerpo, el mejor combustible para nuestro cuerpo, que de repente tenemos actividades como trabajar, estudiar, requerimos un esfuerzo físico y mental y también de repente nos damos tiempo para hacer gimnasio. Requerimos carbohidratos, pero que sean de buena calidad, como por ejemplo pueden ser avena, menestras también, harina de maca, algarrobo, que son de buena calidad y que nos dan un aporte nutricional. Las lentejitas hasta para las cabas las sirven, pero bueno, en este caso hay que consumirlas. También necesitamos vitaminas, ¿qué las vitaminas las encontramos? Pues en las espinacas, frutas, siempre tener estos alimentos en casa, porque si a media mañana, mira, ya son once y media, me empieza a dar un poquito de hambre, me como una manzana. Que así la manzanita con cáscara, todo, tiene todo lo que yo necesito, mi aporte nutritivo para poder continuar hasta la hora del almuerzo. Dice que las manzanas es una de las frutas más completas, ¿no? Es una de las frutas más completas y dice un dicho que si tú te comes una manzana al día, pues alejas todas las enfermedades y te mantienes saludable. ¿En serio? Porque la manzana, pues, es uno de los alimentos que nos hidrata, que tiene vitaminas, nutrientes, que nos ayuda a la digestión. ¡Qué buena espinaca ha traído, María! Las espinacas, porque también si hacemos mucho trabajo, actividad física, necesitamos, pues, espinacas que también tienen muchos nutrientes. ¿Así tal cual? Así podemos, hacemos una ensalada cruda, podemos hacerlo también en una tortillita o en un omelette con espinaca, porque en la medida de lo posible que nosotros consumamos más este vegetal, jugos verdes, también como puede ser espinaca, manzana y apio, en jugo, pues vamos a tener ese shot de energía que necesitamos. ¿Y una cremita de espinaca también puede ser o no? Una que puede ser una cremita, una cremita de espinaca, una cremita de espinaca, pero muchas personas inician su mañana con dos, tres tazas de café, cuando lo que necesitamos es energía. Podemos consumir de repente un batido que contenga maca, algarrobo, que tenga más nutrientes y también proteínas, como por ejemplo pollo, huevos, y así vamos a nutrirnos. Vamos a tener ese combustible de primera calidad que necesitamos. Vamos a reducir el apetito, porque cuando tenemos nosotros el consumo, la ingesta de proteínas, de carbohidratos buenos, pues no vamos a tener hambre durante todo el día. Si simplemente comemos un pan o harinas refinadas, a la hora vamos nuevamente a tener hambre. Entonces hay que acostumbrarnos a consumir alimentos que nos aporten nutritivamente. Recordemos también que la nutrición es muy importante. Y este amigo de aquí que siempre lo traes. La maca. Es el secreto de todos los caballeros para tener ese poco de energía que siempre se necesita. ¿Cómo se debe consumir esto, Mari, por favor? La maca negra para todos los muchachos, para los caballeros también, en ponche. Yo, por ejemplo, recomiendo un ponche de maca para iniciar las mañanas, que pones a hervir tu harina de maca. Le puedes agregar leche, avena, quínua. También le puedes agregar las demás harinas, que son siete semillas, maca, kiwicha, algarrobo, para que te dé ese aporte. Un concentrado así, pero recontrapotente. Otra manera es un juguito de maca con plátano. Un juguito de maca con plátano y su algarrobina queda, además de delicioso, pues te da toda la energía y la vitalidad. Y la buena energía también cuando uno tiene ese aporte de energía, mejor el ánimo. Sí, claro. Porque realizamos ejercicio y el ejercicio, la actividad física, nos pone de buen humor, nos libere el estrés y hace que nosotros vivamos más saludables y más contentos. ¿Y cualquier tipo así, cualquier color o...? Siempre se recomienda, pues para la energía, para la habilidad, para los caballeros, la maca negra. Pero te cuento, muchas personas a veces no saben, pero la maca en sí crece en su cultivo y como todos, ¿no? En un cultivo crece un porcentaje de maca negra, maca roja, maca amarilla. Has traído los tres tipos. Sí, lo que hacen las personas que cultivan la maca, la separan porque obviamente la maca negra ya tiene un poco más de energía y aporta más energía. Sobre todo es recomendada para los caballeros. O sea, la negra es recomendada para los muchachos, para los chicos. Para que rejuvenezcan también los caballeros. Ay, 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 la voy a consumir más. Y esta de acá... Esta es la maca amarilla que da más energía, más vitalidad. Y lo bueno, por ejemplo, la maca es que nos da más energía no solo para la virilidad, no solo para los músculos. Para el cerebro. Si, por ejemplo, tienes un desgaste físico y mental, se te olvidan las cosas, o tienes mucho sueño y no puedes, digamos, ir al ritmo que se necesita, la maca te da ese aporte de energía que se necesita. Para estar siempre activo. Para estar activo, para pensar, tengo que hacer una llamada, tengo que ir a recoger a los chicos. Imagínate todo lo que uno tiene que hacer en el día, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer y no nos libramos. No nos podemos olvidar de nada. Terminamos el año, pues, con mil cosas y empezamos nuevamente un año, obviamente, con nuevos proyectos, con nuevas energías y también con nuevas responsabilidades. Y hay que estar atento en todo. Para cerrar aquí, por favor, estas frutas. Mira, las frutas, por lo general, tienen gran cantidad de vitaminas y nuestro cuerpo, como te había dicho, si nos imaginamos que es una máquina, necesita el mantenimiento, necesita limpiarse y lo más importante, las frutas tienen vitaminas y antioxidantes. Y los antioxidantes van a retardar el envejecimiento celular. Nuestras células se van a ir enfermando, van a ir envejeciendo de una manera acelerada, producto de los radicales libres. Los radicales libres que los encontramos, pues, en todos lados y atacan nuestras células. Y de qué manera combatimos el ataque de los radicales libres consumiendo frutas. Por eso es necesario siempre incluir en el día una porción de frutas. No te voy a decir que sea específicamente esta, pero la fruta de esta. La de temporada, digamos, ¿no? Porque todas las frutas contienen antioxidantes y vitaminas. Y esas frutas y también los vegetales crudos van a hacer que nuestro cuerpo pueda combatir los radicales libres, retardar el envejecimiento celular y sobre todo prevenir muchas enfermedades. La de temporada, la que haya más en abundancia para que te ahorres también. Y la que te guste también, si de repente te gusta la mandarina, ahora que viene también verano, temporada de fresa, pues, consumir la mayor cantidad de frutas que podamos para poder tener los antioxidantes y combatir el envejecimiento celular. Perfecto. Vamos a cerrar bien el año entonces, Mari, y recibir con energía el 2024. Con energía, con vitalidad y sobre todo, pues, con una buena alimentación. Y buena vibra también, Mari. Muchísimas gracias, como siempre. Feliz año. Feliz año. Que la pases lindo. Gracias, como siempre, por estar aquí en Al Día. Vamos con más de inmediato con Cintia.